Bien, seguimos con el tema. Aún no se ha informado de manera oficial sobre quiénes serán los procuradores ad hoc del caso Lavallato. No obstante, los integrantes para el ex procurador Antonio Maldonado es muy importante contar con un organismo de calidad, porque va a ayudar mucho en las investigaciones. Descartaron las especulaciones. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado emitió un comunicado en el que aclara que aún no se designan los integrantes de la Procuraduría ad hoc, recientemente creada para defender al Estado en el caso de las coimas de Odebrecht. El ex procurador Antonio Maldonado saludó la decisión de crear la Procuraduría ad hoc para este caso. Siendo su enfoque principal la búsqueda del resarcimiento del daño económico causado al Estado, pero en esa perspectiva también, por supuesto, participa activamente en el desarrollo y en la construcción del caso. Recordó el importante aporte que tuvo en el 2004 la Procuraduría ad hoc que él encabezó para investigar los casos de corrupción y delitos contra los derechos humanos cometidos en el gobierno de Alberto Fujimori. Un caso de esta envergadura exige en el ámbito de las procuradurías un procurador ad hoc, pero en el caso del Ministerio Público también hay una reflexión similar. Se requiere un equipo de trabajo. La Procuraduría ad hoc para el caso Fujimori Montesinos le ha aportado al país un ejemplo, un modelo de conducta a seguir. Ha defendido de manera rigurosa los intereses del Estado, las consecuencias son del todo públicas y notorias. Sin embargo, criticó el último anuncio hecho por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre los avances en las investigaciones. Lo que el Perú esperaba es que era un compromiso del fiscal de la Nación de que este caso será investigado con todo rigor y hasta las últimas consecuencias. Si ello significa investigar a los funcionarios del Estado de la mayor jerarquía, incluidos expresidentes de la República, ese es el compromiso que el país esperaba en esta conferencia de prensa. El ex procurador pidió a la Fiscalía tomar acciones contra los expresidentes que estuvieron involucrados en el caso de ser encontrados responsables.